Ante todo, un saludo cordial a todos mis hermanos de la provincia de Payascas a través de este medio Bolonés y Noticias. Con mucha pena, he podido escuchar las declaraciones de este inefable presidente regional. Y lo digo inefable porque este señor malagradecido tiene que darse cuenta que él, los millones que maneja, y gracias al presidente Alejandro Toledo, quien hizo la verdadera descentralización del cano. Quiero que sepa que este señor que se mofa de ser el mejor presidente regional del Perú, quiero que sepa, señor presidente, que usted tiene millones gracias al presidente Alejandro Toledo. Usted no se puede comparar con el presidente de otros departamentos que son pobres. Por lo tanto, esas comparaciones que usted hace, ser el mejor presidente porque maneja millones, y esos millones que lo maneja, le dieron a través del cano minero de la verdadera descentralización que otorgó Alejandro Toledo. Por eso es usted presidente. Por eso usted hoy día se mofa de ser el mejor presidente regional del Perú. Lo cual, señor, es totalmente incierto que eso suceda. Quiero decirle, señor, que usted en sus dos periodos está electrificando los pueblos del Marañón de Pampas y de Conchucos. Sus dos periodos, señor. Y usted no lo termina. ¿Por qué no lo pregunta su consejero regional? ¿Qué es lo que está pasando en esas riberas del Marañón con su sistema de electrificación? ¿Cuántos es que se han robado en esos proyectos de electrificación? ¿Por qué usted no habla con la verdad y dice que esos pueblos del Marañón son dos periodos que usted, y todavía no lo termina? Espero que en este periodo que usted, que es el último, lo termine para esos pueblos olvidados de la provincia de Pallasca. Es totalmente mentira, señor, que usted haya venido a asfaltar con 79 millones de soles la carretera de Quirós, Pallasca, Conchucos y Pampas. ¿Eso es asfaltado, señor? ¿Que usted no se mofa de visitar toda la provincia de Pallasca? Vaya usted como está lleno de huecos y lleno de encalaminado. ¿Usted no ha preguntado a su consejero regional cuánto cuesta cada infraestructura educativa que usted hace? ¿Que sobrepasa los 3 millones de soles? ¿Usted no pregunta a su consejero? ¿Usted no tiene gente idónea en su región para que haga una verdadera evaluación de los costos de infraestructura de esos locales que usted hoy día dice que ha hecho en nuestra provincia de Pallasca? ¿Por qué usted actúa de esa manera en no recibir a nuestros alcaldes de la provincia de Pallasca? Verdaderamente usted es presidente regional, por última vez. Pero escuche pues señor, sepa escuchar y no sea vanidoso, no sea pedante. Usted es un enfermo de poder y ese poder usted tiene gracias a Alejandro Toledo, que una vez más, le repito, otorgó la verdadera descentralización del cano minero. Y gracias a él, usted es millonario. Y esos millones empleo bien en las provincias y distritos más pobres de nuestro departamento de Ancash. Gracias a ese consejero regional, nuestra provincia hoy día está dividida. Usted, señor presidente, cada vez que visita nuestra provincia de Pallasca, ¿es que usted es ciego o es que no quiere ver? ¿Es que no se da cuenta que solamente utilizan esas portátiles para que cuando usted llega le reciban que son los mismos y los únicos que lo sigan a ese consejero que paga ingentes cantidades de dinero para que este señor lo siga? ¿No se da cuenta usted, señor presidente, de que esos señores que le siguen a su tras son los mismos que están en todos los distritos de la provincia de Pallasca? ¿No se da cuenta usted, señor presidente, que es la misma portátile que usted lo sigue? Eso es hacer demagogia. Lo que usted hace en nuestra provincia es demagogia, señor presidente. Lo que está haciendo es el señor consejero en nuestra provincia dividir a los pueblos de mi provincia. ¿Eso qué es? Hoy día en Tauca están reunidos nueve alcaldes para ir a decirle a usted, señor presidente, que sepa escuchar, que sepa hacer bien las cosas, que sepa distribuir con justicia social los millones que le entregó Alejandro Toledo. Eso usted debe saber escuchar, señor, porque ha sido usted elegido por el pueblo. Sabemos muy bien, señor presidente, que usted maneja la prensa. Sin embargo, hay prensa honesta. Hay prensa que definitivamente está llegando a Ancash y a nivel nacional con la verdad. Yo le pido a usted, señor presidente, que no, que le indique a su consejero que no divida más nuestra provincia. No se deje engañar usted. Si usted dice la persona que es, entonces averigüe lo que está pasando en mi provincia de Payasca.